Como sabéis, el Congreso de los Diputados ya está a todo trapo. Ha empezado a funcionar, han empezado las sesiones de control. Esta semana hemos tenido la primera sesión de control al Gobierno de España. Ya sabéis en qué consiste. Es la escenificación de preguntas de la oposición al Gobierno y al Gobierno. Todos los ministros sentados en la primera fila del Congreso de los Diputados responden a las preguntas de la oposición, de los distintos grupos políticos. No solo de la oposición, también de su propio partido o también de partidos que están dentro del Gobierno. Bueno, pues hemos tenido la primera sesión de control de esta legislatura y evidentemente no ha dejado indiferente a nadie. Ojo, pensábamos que iba a ser un poco más bronca de lo que finalmente ha sido porque con la amnistía, con el fin del Estado de Derecho, con España que se acaba constantemente parecía que esto iba a ser un inicio muy fuerte. No ha sido tan fuerte, ha sido realmente una cosa a la que ya estábamos bastante acostumbrados que es la derecha haciendo aspavientos y el Gobierno diciendo Bueno, señores, hablamos de las cosas del comer, hablamos de subir salarios, hablamos de lo que pasa con la Unión Europea, etc. O seguimos diciendo comunismo, ETA, Venezuela no lo dicen tanto, pero bueno, podrían decir Venezuela. Pues vamos a ver algunas cosas de los principales hits de esta primera sesión de control y lo vamos a comentar aquí en directo con vosotros. Aquí tenemos a Cuca Gamarra, que ha dejado de ser la portavoz del Congreso de los Diputados del Partido Popular y ya sabéis que ha sido sustituida por Miguel Tellado, o sea, de Guatemala a Guatepeor, el tipo ese que dijo que Sánchez tendría que salir de España en un maletero de un coche, es decir, hemos pasado literalmente de Guatemala a Guatepeor, pero sigue teniendo una posición importante dentro del Partido Popular y aquí va a preguntar. Enhorabuena porque... Os digo una cosa, lo vamos a poner un poquito rápido, porque tampoco es plan de que esto se nos eternice. Al fin ha conseguido salir del gobierno. Usted llevaba mucho tiempo buscándolo y a la tercera va la vencida. ¿Cómo valora la política económica de su gobierno? Muchas gracias. O sea, Cuca Gamarra le dice esto a Calviño, dice, está usted intentando huir del gobierno y entonces ya sabéis que Calviño ha conseguido ser la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que es una institución europea de la Unión Europea muy importante, que ahora va a pasar a presidir por primera vez un español, una española en este caso. Entonces va a dejar de ser ministra de Economía en España y va a irse a presidir el Banco Europeo de Inversiones, lo cual, evidentemente, a cualquier ministro, a cualquier político, a cualquier persona comprometida con la política, pues evidentemente le interesa presidir una institución tan importante como esa. Pero aquí el Partido Popular, pues no sé, parece que no entiende del todo que es algo muy importante y que incluso es bueno para España, independientemente del partido que sea, es que un español presida el Banco Europeo de Inversiones porque puede traer mejores cosas para nuestro país y entonces lo utilizan también para su crítica. Entonces, tampoco esperábamos otra cosa. Señora Gamarra, por su enhorabuena, aunque ni para eso ha tenido usted clase, la verdad. Valoro muy positivamente el resultado de la política económica del gobierno y la verdad es que los resultados son muy claros. Salvamos la economía española durante la pandemia, conseguimos los fondos europeos. Ya sabéis que se hace una pregunta con la que realmente no quieres que te responda la pregunta. Tú quieres dejar ahí encima de la mesa tu movida. Entonces, pues, Cuca Gamarra al final pregunta, ¿cómo valora la economía española? Pero lo que quería decir era todo lo que ha dicho antes de llegar a esa pregunta final que realmente le da absolutamente lo mismo. No es mal que le pese al Partido Popular. Porque ya más o menos realmente sabe lo que le va a contestar. Le va a decir que todo fantástico. Calviño le va a decir que la economía va bien, señora Cuca. Vimos así una fuerte recuperación que sigue hasta hoy. El mercado de trabajo está teniendo un comportamiento extraordinario. La inflación está bajo control. Tenemos un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente. Y están en marcha proyectos singulares, emblemáticos, estratégicos que van a dar un mejor futuro para nuestro país. Y, de hecho, España es una de las pocas, si no la única gran economía europea que presenta perspectivas positivas para el año que viene. Eso es verdad, que está creciendo. Aunque digan que en España se rompe, tal, que era lo que esperaban económicamente. De hecho, Feijó confiaba en eso para llegar a la presidencia del gobierno, que España estuviese fatal económicamente. Y el llegar como el salvador, el político salvador, que iba a sacar a España del pozo, pues al final no ha sido así. De hecho, España está creciendo, es de los países que más crece la Unión Europea. Ha bajado bastante el paro. El otro día decían, no, es que el paro juvenil, joder, sí que es muy alto. Está por encima del 20%, pero es que con Rajoy estaba cerca del 50%. Entonces, ¿estamos bien? No, hay un 20% de paro. ¿Estamos mejor que hace 10 años? Pues sí, ya os digo que sí. Señora vicepresidenta, si los datos son tan positivos, ¿por qué usted se va de España? Es que este es el argumento más cutre que se me puede ocurrir. Si los datos son tan positivos, ¿por qué se va de España? Pues porque le han ofrecido, le ha salido la oportunidad de presidir el Banco Europeo de Inversiones, que si te lo ofreciesen a ti, evidentemente también te irías, aunque en España nadásemos en oro, evidentemente. O sea, no tienen que ver una cosa con la otra. Pero hasta el resquicio más cutre posible lo utilizan como un argumento de oposición. O sea, que te vas a una de las instituciones más prestigiosas y que mejor puede ir para que España le vaya bien en el futuro, porque no, no, da igual. Eso tiene que ver con que España va fatal y entonces quiere usted huir de aquí. En fin, ridículo. Si usted está tan satisfecha, si usted está tan satisfecha... La peña se ríe, literalmente, porque es como que argumento de mierda es este. ...de la gestión de su gobierno, ¿por qué lo abandona? En estos cinco años y medio hemos hecho un gran esfuerzo y demostrado un gran compromiso con la unidad de España. Todo lo que hemos hecho ha sido para recomponer el diálogo, recuperar el respeto mutuo y retejer, reunir y reparar todo el daño que se había causado a la convivencia en Cataluña, con un resultado muy positivo desde el punto de vista de la vertebración del país y la unidad de España. Y cada vez que habla usted demuestra que eso ni lo entiende ni lo respeta. ¿Cree que la estabilidad del gobierno de España... Calviño empezó como un perfil así como moderado, técnico, de hecho más derechizado, que estaba más en contra de la subida del salario mínimo, de cuestiones más progresistas en lo laboral. Pero Calviño pasó de ese perfil más técnico a un perfil mucho más político y en los últimos cara-caras que tenía y las sesiones de control contra el Partido Popular, de repente empezó a sacar ese pecho político y a contestar de una manera como más contundente. O sea que de repente se convirtió, además de un activo técnico, que le tenía bastante valor en la Unión Europea, se ha convertido ahora en un valor político incluso para Pedro Sánchez. Pero se le va, evidentemente, al Banco Europeo de Inversiones. Se va a ver comprometida por la ruptura de la coalición que usted lidera. Miguel Tellado, este señor es el que os decía, el nuevo portavoz flamante, portavoz del Partido Popular. Este que decía que estaba muy bien, que el Partido Socialista ya no pudiese ni salir a la calle y que la acosadora, aquel de Óscar Puente, que bien hecho estaba. El grupo antes llamado Sumar y ahora Restar cree que estamos ante un caso de transfugismo, como dice el portavoz de su propio partido y ministro de su gobierno. Señora Díaz, ¿qué grado de responsabilidad tiene usted en todo lo que ha sucedido en la ruptura de Sumar? Y aquí el Partido Popular mete el dedo en la llaga. Al Partido Popular le da exactamente lo mismo. Si Sumar se lleva bien con Podemos o si Podemos se sale de Sumar, le importa tres narices. Lo que pasa es que mientras pueda meter el dedo en la llaga, mientras pueda hacer daño, mientras pueda decir, oh, Yolanda, usted es culpable de la ruptura, o Podemos ya no está con vosotros, ahora el gobierno tiene menos apoyos en el Congreso de los Diputados. Lo que pueda hacer para intentar poner, que al final es lo que están intentando, como si el gobierno de España tuviese mucho menos apoyos, fuese frágil, estuviese a punto de fracasar, nada más haber empezado, pues lo va a hacer, pero realmente le trae sin cuidado, evidentemente, la relación entre Sumar y Podemos, obviamente. ¿Qué es que tiene para su gobierno? Señoría, somos uno de los gobiernos más estables de Europa. Su historial de divisiones políticas acredita que Podemos... Que respecto a esto, lo de la estabilidad de los gobiernos, se dijo mucho, recordad, durante esta legislatura, que este gobierno iba a ser corto, que iba a ser inestable, porque dependía de los apoyos de los independentistas. No ahora, no la legislatura que empieza en el 23, sino la anterior, la que empezó en el 19, que hubo el primer gobierno de coalición. Se decía que sería inestable, que habría elecciones pronto, que no duraría mucho tiempo, porque tenía que apoyarse los independentistas, tenía que apoyarse en Esquerra, en Bildu, tal... Iba a ser imposible. Bueno, pues duró cuatro años, sacó tres presupuestos generales, aprobó una reforma laboral, más de 200 proyectos legislativos, es decir, la cosa salió bastante adelante. Sin embargo, y parece que esto nos olvidamos, donde hubo repeticiones electorales fue en Castilla y León, que hubo repetición electoral, en la Comunidad de Madrid, que Ayuso sacó a ciudadanos del gobierno y hubo una repetición electoral, es decir, se rompió el gobierno para ver una repetición electoral. En Murcia también hubo una repetición electoral, porque rompieron ciudadanos con el Partido Popular. O sea, lo de la estabilidad de los supuestos gobiernos de derechas, esa supuesta estabilidad mágica de la que siempre hablan, que no tiene la izquierda, es falsa. Porque un gobierno que en principio era Frankenstein y tan inestable como el que hubo en el gobierno de España durante todo este tiempo, oye, pues con sus más y sus menos, evidentemente, es decir, es un gobierno de coalición, evidentemente iba a haber problemas internos, aguantó bastante. En cambio, todos los gobiernos de la derecha, de Madrid, de Murcia, de Castilla y León, hubo repeticiones electorales, hubo repeticiones electorales en todos. Es decir, los gobiernos se rompieron en todos. O sea, que eso de que la derecha se entiende y hay estabilidad con ella, las narices, o sea, los cojones. Es desde luego la última víctima. Desde Podemos le responsabilizan a usted de la ruptura, y no me pregunte por qué, pero yo creo que tienen razón. O sea, lo nunca ha visto, ¿eh? El Partido Popular dándole la razón a Podemos siempre y cuando sea para meter mierda, y punto, ya está, les da lo mismo. Su partido ahora llaman transfugas a los que hace unos días eran compañeros de su propio partido. Y yo le pregunto, señora Díaz, si usted cree que los españoles se merecen esto. Es que realmente les encanta, o sea, cuando hay, es lo típico que decimos siempre, pero el problema de la división de la izquierda. Pues sí, pues les encanta, evidentemente. Igual que a nosotros nos encantó cuando Pablo Casado le cortaron la cabeza y se peleó con Ayuso, o cuando de repente parece que le dicen que Feijóo ya no sirve y que lo quieren sustituir por Ayuso, y decimos, uy, hay ruido de sables dentro del Partido Popular, pues evidentemente lo utilizamos. En la disputa política diaria, pues ellos evidentemente también lo utilizan cuando hay algún tipo de torbellino interno dentro de los partidos de la izquierda, comprensible. Si usted no cree que sumar ha sido un gran fraude electoral, una estafa electoral. Si usted no es capaz de dirigir su... Pero quiero decir, eso tampoco es una gran oposición. Da para lo que da. Seguramente para ganar elecciones no. ...partido, ¿cómo va a poder dirigir las políticas de empleo del gobierno de España? Este es su concepto de estabilidad para un país. La bronca y el ruido. Sí, para eso está usted aquí y por eso hoy es el portavoz del Partido Popular. Con todo le voy a respetar, señor Tellado, y le voy a responder a su pregunta. Le voy a hablar de la estabilidad, de esa que no practicaban ustedes cuando gobernaban España. Esa estabilidad que hacía que todos los viernes fueran de dolores, cuando recortaban la sanidad y la educación pública. Ya veis, ¿no?, de qué consiste una sesión de control. Es un toma y daca. Un recibo y te devuelvo. Y te la devuelvo más dura todavía. Mientras que a la vez repartían sobres de dinero negro en las sedes del Partido Popular. No va a haber referente un dato de determinación. Juan Bravo. No es constitucional. Eso no lo digo yo. Lo dijo usted. Uno más. Ahora, referéndum de autodeterminación. Las cosas que le importan a los españoles. ¿A ustedes les importa, yo qué sé, la sanidad pública? ¿Les importa la educación? ¿Les importa el salario mínimo? No. La independencia. Sigue pensando. Es lo que nos hace temblar ahora todos, la independencia. La amnistía es inconstitucional. ¿Cuál va a ser el próximo engaño de su gobierno? Me alegro, señor Bravo, que ustedes se refresquen las declaraciones. Que yo hago a ver si se le queda algo de aquello que yo digo algunos de los días. Se lo vuelvo a repetir. Se lo vuelvo a repetir. Se lo hemos dicho muchas veces a su grupo político, que parece que no le interesa. El texto que presentaron los independentistas para la amnistía no era constitucional. El texto que presenta el Partido Socialista y que ayer se vota en esta Cámara sí es constitucional. Esto hace referencia a que durante mucho tiempo el PSOE dijo que la amnistía no cabía. De hecho, Esquerra Republicana presentó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados durante la anterior legislatura y el Partido Socialista se posicionó en contra. Es verdad que el proyecto de ley de amnistía que presentó Esquerra Republicana no es el mismo que hay ahora encima de la mesa. Entonces, ¿aquel proyecto de amnistía podría haberse tirado al Tribunal Constitucional? Sí, porque no estaba planteado de la misma manera que está planteado ahora. ¿Eso quiere decir que eso ya justifique la transición de un decir que no absolutamente a la amnistía por parte del Partido Socialista ahora que ellos mismos han registrado una ley? Bueno, pues igual no. Igual es más difícil de justificar. Pero aún así sí que se entiende esa parte de Oigan, es verdad que votamos en contra del proyecto de ley de amnistía de Esquerra Republicana porque ese no entraba dentro de la Constitución y porque es distinto del que se ha presentado ahora. Eso es cierto. ¿Eso quiere decir que ahora sea el mismo proyecto que se ha presentado ahora? No, de hecho es bastante distinto. Y tiene que ser así porque como no lo hayan hecho bien, como no lo hayan pensado bien y presentado bien vamos, ya sabéis, está garantizado que la derecha y los tribunales van a ir a muerte contra este proyecto de ley y van a intentar cargárselo por donde sea. Así que, evidentemente, se lo han trabajado bien para no ponérselo fácil a la oposición para que lo pueda tumbar. El plan fiscal hace aguas. Y sin embargo, ustedes han aprobado el martes un incremento del techo de gasto. Es decir, prevén ustedes gastar más y por lo tanto debemos intuir que también prevén recaudar más. Y eso en un contexto en el que la economía va a la baja. Lo cual nos hace intuir que su sadismo fiscal se va a incrementar. Es que más quisieran que fuese a la baja para después decir que el gobierno es un desastre, pero es que es al revés. Y por eso no hablan mucho de economía. Y cuando hablan, atención a la respuesta que le van a dar, pues se llevan hostias. Parece que van a subir aún más los impuestos. Y que lo harán precisamente a las clases trabajadoras y a las pymes y a los autónomos, etc. Porque son quienes al final cargan con el... Este es el mantra de siempre. Le van a subir los impuestos a la clase trabajadora. Y es mentira. En estos últimos cuatro años lo que se ha hecho de hecho ha sido bajarlo. Porque se ha bajado el IVA de la luz, se ha bajado el IVA de los alimentos. A pesar de que después las grandes plataformas alimentarias hayan subido los precios de los alimentos, se han bajado los impuestos. Y a quien se ha subido los impuestos ha sido a las grandes energéticas, se ha subido los impuestos a la banca y se ha subido los impuestos a los grandes patrimonios. A pesar de que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular lo bonifiquen, porque tienen esa obsesión de cuidar a los ricos como si fuesen, yo qué sé, una especie protegida en riesgo de extinción. Y no son así. Lo que pasa es que lo transforman, lo camuflan con... No, ¿se subirán los impuestos? Sí, pero ¿de a quién? ¿De a quién se le van a subir los impuestos? ¿De a quién se subirán los impuestos? ¿A quién pueda pagarlos a los ricos? Al resto no se ha subido los impuestos. Pesado. Coste de su fiesta. Dice que sí, vamos a seguir subiendo impuestos cuando se está perdiendo recaudación. ¿Usted se ha mirado los datos, señor Figaredo? Pues entonces no lo sabe leer. Si se los ha mirado, no lo sabe leer. Hasta el mes de octubre, la recaudación en este país respecto al mismo periodo del año anterior, que es como se comparan las estadísticas, subió más de un 5%. Por tanto, su pregunta ya, por su formulación, no tiene, señor Figaredo, ningún tipo de sentido. Disculpe. ¿Qué entiende por convivencia? Bienvenida, señora Álvaro de Toledo. Cayetana, coportavoz del Partido Popular, portavoz adjunta, ha vuelto a la primera línea de la política después de que le pusiesen un segundo plano en la anterior legislatura. Pues ahora, de nuevo, al frente. El verbo más duro del Partido Popular recién llegada de Argentina, pero bueno, que lo cuenta mejor Bolaños. La primera línea de nuevo del Partido Popular, en este Partido Popular del señor Feijó, donde ser un ultra es un mérito para tener puestos de responsabilidad y de portavozía. Yo no voy a utilizar, señor Álvaro de Toledo, su tono faltón, su tono altivo, no lo voy a utilizar. Al revés, en lo personal le voy a desear lo mejor. Y, por cierto, le deseo que haya tenido un viaje a Argentina muy placentero, allí a la toma de posesión del señor Milley, con Orban, con Bolsonaro, con el señor Abascal, con su familia política, con la familia ultra, con la internacional ultra, a la que pertenece el Partido Popular, el señor Feijó. Sí que es llamativo que un partido que pertenece, en principio, al Partido Popular Europeo, que son conservadores, moderados, etc., etc., decida enviar la representación que envió sin estar en el gobierno, sin tener como una posición, yo qué sé, o sea, si eres ministro o eres presidente de un país, pues aunque estén las antípodas ideológicas, Milley, puedes ir a la investidura de Milley, pues básicamente porque vas en representación de tu país. Pero si eres un partido que no está en el gobierno, no tiene como demasiado sentido que mandes a alguien de segunda línea, como Cayetana Albrecht de Toledo, portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, o incluso a Esperanza Aguirre, del Partido Popular, dos personas del Partido Popular, a la toma de posesión de alguien como Milley, a no ser que lo que hagas es compartir su proyecto político junto al resto de personajes que había ahí, como Bolsonaro, extrema derecha brasileña, como Víctor Orban, extrema derecha húngara, como Abascal, extrema derecha española, y de repente el Partido Popular, ¿esta es la gente con la que se quiere juntar? Bueno, pues, gran problema. Una pregunta muy clara para ustedes, para el PP y para el señor Feijó. ¿De quiénes se sienten ustedes más cerca? ¿De los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz o del Partido Socialista? Porque esa es la pregunta. Y sus caras muestran el problema que tiene el Partido Popular hoy, que no tiene una respuesta clara para una pregunta tan fácil para los demócratas. Ya veis lo que va a ser el Congreso de los Diputados en los próximos meses. Va a ser un toma y daca espectacular. Va a ser confrontación pura y dura constantemente. Porque este va a ser el tono, seguramente, que veamos a partir de ahora. Y ese es un problema para la democracia española, que el Partido Popular ha comprado el discurso ultraderechista de Vox. Ese es el mayor problema que en este momento tiene la democracia española. Pero la democracia española y el Partido Popular, porque si siguen por esa línea no van a conseguir gobernar. Porque ahora el problema es que no pueden pactar con nadie excepto Vox. En otras ocasiones, cuando el Partido Popular no tenía suficientes votos, pues pactaba con el PNV, pactaba con Cumbar Yens y Junio, con Puyol. Pero es que ahora no se lo pueden permitir. Ahora nadie quiere pactar con ellos. Porque, evidentemente, si en la ecuación está Vox, que quiere ilegalizar a partidos como Junts o como el PNV, y que odia a todos los que no sean de derechas como ellos, pues, evidentemente, excluyen a la práctica mayoría de españoles y solo se quedan ellos, el Partido Popular y Vox. Poco, poco más allá de eso. Bueno, y ahora parece que ni siquiera el Partido Popular, porque Vox dice que el Partido Popular ya es moderado socialista, prácticamente. Así que, en fin... Va a continuar el camino de los indultos y que va a tener éxito, porque va a conseguir que España sea un país mejor con Cataluña, teniendo mejor convivencia y más concordia. El acuerdo que ustedes tienen con Bildu lleva a que la alcaldía de Pamplona quede en manos ahora... Chichín, Bildu. De un candidato... ETA. De Bildu. Eso, para ustedes... ¿Cuánto falta para que diga ETA? ...tienen tanta piel fina cuando se refiere a lo que dice el Partido Popular, y que usted bloquea con tanta frecuencia a dirigentes del Partido Popular cuando critican alguna cuestión de su competencia. Le tengo que decir que a quien van a poner ustedes de alcalde... Muchas gracias, señor. ¿Rona? Mire, en pocos días habrá en España... Es que lo de las preguntas es una putada, porque como no la digas en el tiempo concreto, ahí son implacables. Si se te pasa el tiempo, te cortan el micro y se te queda aquí a medias. ...más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una... Y esto es interesante, porque es un cambio respecto a cómo se ha tratado la relación con Bildu. Pero es bastante interesante cómo ha pasado de decir que con Bildu no se puede pactar, es imposible, a decir, oigan, Bildu es un partido constitucional, evidentemente hay muchas cosas de Bildu que no nos gustan, a mí personalmente hay muchas cosas que no nos gustan, entre otras la relación complicada que tienen algunos de sus dirigentes, no todos, la mayoría de hecho no lo tienen de esa manera, pero algunos de sus dirigentes con el pasado de la lucha armada en Euskadi, pero que ahora, evidentemente, si tú estás hablando de que con Bildu se pacta, yo qué sé, para subir las pensiones, o se pacta para hacer una reforma laboral progresista, o se pacta para subir el salario mínimo, o cosas que tengan que ver con lo social, el día a día, cosas que cuentan, cuentan que se notan en el bolsillo, oigan, pues adelante, pactemos, la cosa no es con quién pactas, sino el qué pactas, a mí me da igual si pactas con quien sea, es que incluso me da igual si pactas con Vox, es decir, si Vox mañana dice, oye, pues venga, a tope con subir el salario mínimo, oye, pues pactamos con Vox la subida del salario mínimo, encantado de la vida. Pero bueno, que ya habéis visto cómo es una sesión de investidura de esta nueva legislatura, veremos unas cuantas más, las seguiremos viendo aquí.